¿Cuántas personas están viviendo situaciones en su vida y dicen, yo no entiendo por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué una y otra vez la misma cosa? Yo quise hacer bien las cosas, pero no salieron. ¿Por qué esto no acaba? ¿Por qué no termina? No entiendo lo que está pasando con mi vida. Y el Señor dice, yo te voy a hacer entender. Y mientras que te voy a hacer entender, también voy a formar tu carácter y te voy a formar en una mujer de paciencia y esperanza. Son dos cosas diferentes, chicas. No es lo mismo. Paciencia, aprender a, como dice el verso bíblico, estate quieto y aprende a esperar en silencio la salvación de Jehová. Paciencia significa no actuar bajo impulsos emocionales, ni carnales, ni menos pasionales, sino actuar bajo la absoluta dirección de la sabiduría de Dios. Esperanza es tener un gozo a lo que está por venir hacia adelante, con una convicción de que lo que me va a tocar es el gozo del Señor. De que no importa lo que suceda, tanto lo negativo como lo positivo, todo va a ayudar a bien a mí. Por eso me gozo. Por eso me gozo. No espero que se resuelvan las cosas. Yo tomo la decisión de gozarme ahora. Hay gente que dice, me siento atormentada, no tengo paz, quiero paz, no puedo dormir a la noche, los pensamientos me perturban. Yo le digo, entonces vos tenés que tomar el arma de la paz. La paz es un don de Dios, es un regalo de Dios. Vos no tenés que esperar tener paz cuando todas las cosas se resuelvan. No sea así porque la paz es un arma divina. Agarrar la paz de Dios es una actitud donde vos decís, yo decido, yo decido tener paz, decido poner esta adversidad. Y pase lo que pase, todo va a ocurrir dentro de la mano de Dios, dentro del hueco de la mano de Dios. Ahí se van a resolver todas las cosas. Y yo decido tener paz. Yo decido. Yo decido. Yo decido. Gracias por ver el video